¿Qué es la falta de herramientas que protejan a los ciudadanos sanrafaelinos? ¿Qué es la falta de herramientas que protejan a los ciudadanos sanrafaelinos? ¿Qué es la falta de herramientas que protejan a los ciudadanos sanrafaelinos? Y en segundo lugar, porque también cuando nos reunimos con la gente de irrigación y les mostramos cuál era nuestro proyecto, ellos nos dijeron que tenía la total aprobación en cuanto no se perjudicara el libre fluir del agua, que es lo que a irrigación le compete, cuidar el curso del agua. Así que, bueno, con esta aprobación desde irrigación presentamos el proyecto. Creemos que también es muy necesario poder ampliar la avenida Alberdi. Es una avenida muy importante para el ingreso también a nuestra ciudad. Y bueno, todavía estamos esperando. El proyecto está todavía en la Comisión de Obras Públicas. Creemos que debería darse más importancia, más celeridad al tema, porque seguimos teniendo accidentes, como que ha pasado la semana pasada. Otro auto cae completamente al canal. Y la verdad es que no quisiéramos lamentar alguna víctima fatal para poder empezar a trabajar sobre el tapado de ese canal. Llamamos a la reflexión y a la urgencia que reviste tapar ese canal por seguridad y además por el beneficio que traería el tránsito. En el proyecto lo presentamos nosotros el año pasado, en agosto. Agosto del año pasado. Y todavía están las comisiones de obras públicas. El protagonista principal sos vos.